El siguiente tema musical pues es Feliz Navidad Los acordes que entran es Re, Sol Mayor, La Mayor y Re Mayor Y también una parte donde entra es Si menor Sol, La y Re, rasqueo Entonces puede también haber algunas variantes de rasqueo Más rápido, más lento, etc. Vamos a definir mediante los acordes ahora Feliz Navidad, Sol, La Mayor Feliz Navidad, Re, Si menor Feliz Navidad, Sol, Prospero, La Mayor Felicidad, Cantemos todos Sol Recreo Porque La, La, Si, Do Si menor Cantemos todos Ale, Sol Recibiendo La Mayor al Salvador Feliz Navidad, Sol Mayor La, Feliz Navidad, Re, Si menor Feliz Navidad, Sol, Prospero, La Felicidad, Re Mayor Que El Año Nuevo Nos Trae Sol Mayor Mucho Amor y Armonía Re Mayor, Si menor El Año Nuevo Nos Trae Verdadera, Trasverdida Feliz Navidad Y así suciamente, ¿no? De acuerdo a las tropas que tiene la canción Esa sería la explicación de Feliz Navidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video !